El Roctágono presenta a donde quiero llegar y ahorita estoy aprendiendo de mis errores, aprendiendo del mal entrenamiento que hice algún día, alguna vez atrás y dándole para adelante que el objetivo está bien puesto. Bueno, siempre se tiene que llegar a la meditación, saber quién eres en realidad, cómo me mentalizo, pues siempre la mente fuerte, muchas veces que uno cuando sufre esos tropiezos se aguita, ¿no? Bueno, yo sigo de frente, vienen todavía más batallas y voy a pelear hasta el final. El cambio, porque necesitaba que ya necesitaba ese segundo entrenamiento, ahora pasan unas cosas, mi entrenador de base se cambia para Chicago, la verdad, me acerqué más a San Diego, a Lions, porque pues hablan más español, están más cerca de México, hay bastantes, los peleadores mexicanos ahorita están ahí y bueno, es como sentirme que de ahí soy, ¿no? En casa. Siempre mi objetivo cuando llegué al UFC fue pelear en el UFC y en un UFC en México y ahora después de muchos años voy a regresar otra vez a mi tierra donde hice mi primera pelea profesional de artes marciales mixtas a los 16 años en la misma arena, en la arena Monterrey y quiero, quiero, quiero esta pelea. Saludos a toda la raza mexicana y gracias por apoyar este buen deporte. Bueno, chingón, hermano. Búscanos en Facebook, síguenos en Twitter y encuéntranos en elroctagono.com Gracias.